Ganar, a eso venimos. Buenos días a todos. Acepté esta pelea con la confianza de que venimos a ganar, pero sobre todo porque es una gran posibilidad estar peleando con un número 4 o 5 del ranking. Es un gran objetivo que queremos cumplir nosotros. No, el secreto de mi carrera es concurrir diariamente al gimnasio en uno, dos o tres turnos, que es el segundo que me toca en ese día. No hay otro secreto. Muchos no hemos visto porque no hay mucho para mirar, por lo menos en internet no hay muchos videos. Lo que vimos es que tiene muchas falencias y muchas virtudes, que es lo que tenemos que aprovechar nosotros. Son las falencias y las virtudes por volcárselas en contra. Ganar, a eso venimos. Ganar, a eso venimos, nos dijo Matías, la cobrita rueda, recién recién en la conferencia de prensa y en el primer cara a cara frente a Liam Wilson en Australia. Esta pelea de mucha, de mucha importancia, porque de ganar queda muy bien rankeado. Estate atento. Chau chau. La feina cotidiana, con ti mucha pasanza, ven y presta el corazón.